¿Qué pasa? Que supongo que algunos habréis hecho la prueba, si en vez de una S mayúscula, le pongo una S minúscula. Pues como Python distingue mayúsculas y minúsculas, a ver que ahora he perdido Tony, ¿vale? A ver dónde está, aquí. Me va a dibujar un cuadrado, ¿vale? Porque Python, para Python y para casi todos los lenguajes, la S mayúscula y la S minúscula no son lo mismo. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Vale? Esto lo podemos arreglar con una instrucción que se llama OR. La O lógica o respuesta es igual a S, ¿vale? Entonces vamos a, antes de seguir avanzando, porque como no os veo las caras, no sé si os estáis perdiendo o no y quiero continuar, vamos a ver esta instrucción y vamos a ver una, o sea, vamos a ver este programa porque aquí ya hay más enjundia de la que parece. Tenemos la importación del módulo, tenemos una variable, vemos que mi tortuga lucera es otra variable, es un indicador en el que lo que íbamos a tener es una tortuga, ¿vale? Y luego tenemos esta instrucción. Esta es la siguiente rotura de secuencia que hay y ya no hay más. Tenemos instrucciones en secuencia, una detrás de otra hasta el final, las repeticiones o iteraciones, una de las cuales es el FOR, está también el WHY y el ANTIL, ¿vale? Y luego tenemos este estilo de rotura de secuencia que en programación se llama selección. A mí me gusta más llamarla bifurcación porque lo que hace es, en función de una condición, va a ejecutar un bloque de código o va a ejecutar otro bloque de código, ¿vale? Que el bloque de código puede ser una única instrucción. Esto, yo, un otro ejemplo que suelo utilizar es el cambiando la rueda de mi coche, en la receta que ha montado el señor que ha escrito el libro, dice, si el vehículo es de 13 pulgadas, tiene ruedas de 13 pulgadas, retire el embellecedor. Y no dice más, claro. ¿Por qué no dice más? Porque si es de 15 pulgadas no hay embellecedor, no hay nada que retirar, ¿vale? Entonces, esto también es una estructura, la selección, que, como digo, se utiliza en las recetas normalmente. Si ya tienes el pollo frito, haz no sé qué. Si no, fríe primero el pollo, ¿vale? Entonces, tenemos eso. Es una selección que se hace con el i. Interesante también este operador. Vemos el operador igual, igual y el operador igual. El igual es un operador de asignación. Si en el teclado estuviera, sería mucho más claro una flecha apuntando hacia la izquierda. Básicamente, el igual, lo que quiere decir en Python es lo que hay a la derecha del igual, el resultado de lo que hay o incluso el valor que hay, me lo asignas aquí, a esta variable, ¿vale? No es el igual que utilizábamos en matemáticas que este lado es igual a este. No, no. Es un operador de asignación. Este valor que está marcado en azul me lo metes en respuesta. Y, sin embargo, este es un operador de comparación. Si la respuesta es S mayúscula o la respuesta es S minúscula, estoy comparando. Si eso es verdad, te metes aquí. Si no es verdad, vas a buscar otra condición. Como aquí la condición este estaba diciendo, si no es verdad, te metes aquí, te metes aquí, ¿vale? Esto es una selección. Y, entonces, también aquí ya hemos visto los tres tipos de datos primitivos que tienen los lenguajes de programación, que son los tres tipos de datos básicos que utilizamos. Los números pueden ser enteros, con decimales, incluso Python maneja números complejos, dependiendo del lenguaje puede manejar unos u otros, pero los enteros y los decimales, seguro. Podemos tener literales, ¿vale? Cadenas, textos, ¿vale? Por decirlo de una manera sencilla. Y luego uno, que lo estamos viendo aquí, pero no lo estamos viendo explícitamente, pero lo vamos a ver. Si yo pongo aquí respuesta igual igual a comillas S comillas, me devuelve true, ¿verdad? Si pongo respuesta es igual igual a S mayúscula, me devuelve false, false, ¿vale? Entonces, este tipo de dato, que es un dato primitivo de los básicos de programación, es el dato booleano, ¿vale? Se escribe así, booleano, ¿vale? Por la lógica de Boone, la que se daba en filosofía de tercero de Boone, y no sé ahora en la ESO cuándo se dará, de si esto es verdad y esto es mentira y tal, pero bueno, da igual. Al final, esto es un tipo de dato. No es un tipo de dato numérico, no es un tipo, no es la cadena true, no es la cadena true. Habéis visto que las cadenas nos las pone entre comillas, no, es otro tipo de dato. Estos tres tipos de datos, los booleanos, los literales y los números, son los datos, los tipos de datos básicos con los que funcionan casi todos los lenguajes de programación. El resto de estructuras de datos, arrays, tablas, diccionarios, conjuntos, objetos, parte de los objetos, ese resto de estructuras de datos son simplemente composiciones de estos tres. Entendiendo estos tres, puedes construir cualquier tipo de dato, ¿vale? Y la programación se basa en tres, lo que os decía, en tres principios, en secuencia de instrucciones que se puede romper, bien sea por iteración, hemos visto una, ahora veremos otra, y en selección, ¿vale? Entonces, nos quedamos con este programa, no sé si vamos bien, nos quedamos con este programa y vamos a hacer una variante de este, una variante de este, en la que en vez de decirnos si quieres un triángulo, lo que nos va a decir es cuántos lados quieres, y vamos a guardar, vamos a guardar los lados en otra variable, ¿vale? Este or, que no lo he dicho antes, es la condición lógica o de las tres que hay, o y no, pero vamos, esto ya lo digo, esto es de lógica, no, no lo vamos, no es interesante verlo ahora. Entonces, vamos a hacer una siguiente variante del programa, ¿vale? Aquí, y aquí, en vez de respuesta, vamos a crear una variable que se va a llamar lados, y va a preguntar cuántos lados quieres, ¿vale? A ver, no sé si hay alguna duda. Vale, bien, ¿cuántos lados quieres? Y aquí lo que vamos a decir es, si lados es igual, igual a tres, ¿vale? Vamos a poner una condición distinta, el if lados es igual, igual a cuatro y el se vamos a decir, print no sé dibujar más que cuadrados y triángulos. ¿Vale? Vemos más o menos lo que hace este programa. Nos va a pedir cuántos lados quieres, si los lados son tres, me dibujas un triángulo. Esto es una variante de la selección, que es lo que os quería enseñar, es si no, si, todo juntos, si no son tres, entonces, si los lados son igual a cuatro, me haces un cuadrado, y este es un si no genérico. Si no son ni tres ni cuatro, es decir, en cualquier otro caso, me dices, no sé dibujar más que cuadrados y triángulos, ¿vale? Si ejecutamos este programa, este programa va a fallar. Ya, os lo aviso de antemano, ¿vale? Porque además es interesante para que veamos cómo fallan. Si le damos, ¿cuántos lados quieres? Vamos a ser buenos chicos y le vamos a decir que tres. Y ahora, cuando le dé, Ah, muy bien. Vale, no ha fallado. No ha fallado. Voy a hacerlo de otra manera. Vale. Voy a ponerlo aquí. Debería haber fallado, pero no ha fallado porque el else es genérico. Voy a volverlo... A ver. Voy a hacerlo así para que falle y luego... Os explico aquí. Voy a cambiarlo porque lo que quiero es que falle. Estoy buscando el fallo. Si lados es igual a tres, me haces desde cero hasta tres con 50 y 120 y si no, me haces desde cero hasta lo que te haya metido con 50, ¿vale? En teoría, le voy a poner cuántos lados quieres. Le voy a poner tres. Que bueno, de todas formas, sí que ha fallado, pero no ha dado error. Vale, pero yo lo que quería era estas dos cosas. Y a ver, y ya nos dice el assistant que no nos interesa por ahora. Voy a poner esto grande y voy a poner aquí. Exactamente. Alguien, no sé quién, dice, ha fallado porque el input... Exactamente. Esta es la idea. De hecho, lados es la cadena tres. Este lados que yo le he metido, si yo le digo aquí que imprima lados, no es el número tres, es la cadena tres. Por tanto, ni en la primera versión del programa ni en la segunda va a entrar por aquí. ¿Vale? Entonces, por eso nos decía que aunque yo le ponía tres, dice, no sé dibujar más que cuadrados o triángulos. ¿Esto por qué es? Esto es porque Python es un lenguaje lo que se llama fuertemente tipado. Es decir, si una variable tiene, digamos, lo que no se puede hacer es mezclar los tipos de datos. Tú no puedes hacer, trabajar cadenas con números. JavaScript, por ejemplo, sí que hubiera funcionado porque JavaScript es débilmente tipado. Entonces, la cadena tres, si es necesario interpretarla como número, JavaScript lo va a hacer. Pero Python, cualquier cadena, va a decirte que no es un número. Esto, una manera de entenderlo es algo así como Python, si las variables son, lo que he dicho, copas, pues si va a beber champán, quiere una copa de champán. Si va a beber vino blanco, quiere una copa de vino blanco. Y si va a beber un mini de cerveza de botellona, quiere un mini de botella de plástico. A JavaScript le da exactamente igual. Él puede, si es necesario, en un vaso de mini de cerveza poner champán. Le va a dar igual. Si el contexto dice que ahí toca champán, lo va a hacer. Entonces, esto es simplemente para decir que cada lenguaje de programación tiene su idiosincrasia. Hay gente que piensa que los fuertemente tipados son mejores. Hay gente que, de hecho, en Internet hay peleas muy gordas sobre eso. Yo no tengo una opinión, sino a veces tiene unas ventajas, a veces tiene otra. Pero lo interesante aquí es que este lados nunca va a ser igual a 3 por mucho que yo le meta porque yo realmente estoy metiendo una cadena. Entonces, si yo quiero meter los lados, lo que debo de hacer sería lo siguiente. Ya sí que dejamos. Antes de hacerlo, aquí, lo que quería ver es cuando se produce un error, como yo aquí, él está esperando un número, pero le he metido una cadena, ¿veis lo que me dice? foreign range, cero lados, el tipo de objeto cadena no puede ser interpretado como un entero. No me interesa tanto el error como que veáis que si hacéis un programa y se produce un error, vais a ver el error aquí y el propio Python os va a decir de qué error se trata, ¿vale? Y de hecho, nos lo está diciendo en la línea 12. En la línea 12, claro, porque como no es igual a 3, está entrando por donde es distinto, pero como también está aquí lados, ¿vale? Nos está diciendo esto debiera de ser un entero y tú me has metido una cadena, ¿vale? Entonces, lo que decía, ¿cómo corregimos esto? A ver, ¿cómo corregimos esto? Esto lo corregimos del siguiente modo. Esta variable, le voy a poner otro nombre, ¿vale? Esto podría dar otro error porque ahora lo vemos y creo una variable en la que transformo str lados en entero, ¿vale? Y entonces, ahora sí, ahora sí que puedo hacerlo como antes. Elif lados igual o igual a 4, dos puntos, y aquí, print, no sé dibujar nada más que triángulos y cuadrados. Digo que sí que puede fallar y ahora vamos a provocar el error, pero lo que vamos a hacer es vamos a ser buenos chicos y solo vamos a meter números, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, ¿cuántos lados quieres? si ejecuto 3, ahora debería funcionar si no, si no ha hecho nada. Ahí está, me ha dibujado un triángulo, ¿vale? Si lo vuelvo a ejecutar, voy a poner esto aquí y le digo que quiero 4, ¿veis? Me está dibujando 4 y si lo vuelvo a ejecutar y le digo 5, vale, esto está aquí, y le digo 5, me dice no sé dibujar más que triángulos y cuadrados, ¿vale? Esto era un poco lo que os quería explicar, que hay tres tipos de datos básicos que en Python no se pueden interpretar por el contexto como en otros lenguajes como JavaScript sí, sino que Python es un lenguaje fuertemente tipado, ¿vale? Y que, a ver, a ver si me voy al Firefox, ¿qué es donde se me está? Vale, eso es. Mi hija y Shabadak me decía ¿por qué el input es una cadena de caracteres entre interrogación? O sea, que es una pregunta. Sí, es una cadena de caracteres porque lógicamente el que creó esa instrucción, como lo metemos con el teclado y podemos meterle cualquier cosa, lo que va a admitir la entrada mejor sin problemas es la cadena de caracteres. Y ahí va un poco en la línea de lo que os quería decir. Si yo ahora ejecuto este programa y aquí le pongo 5, me va a volver a dar un error. No me lo da donde antes, no me lo va a dar aquí porque esto ya está convertido. Pero esta conversión no se puede hacer. Hay una manera de tratar eso, pero eso es muy complicado para una clase inicial, pero se puede hacer. Es controlando, esto es una excepción, un error de tipo excepción que da Python, entonces se podría controlar la excepción con una instrucción determinada y decirle no has introducido un número, no voy a pintar nada o te pinto un cuadrado porque es lo único que sé. Pero no lo vamos a ver por no marear la perdiz. Ahora ya, lo que sí nos quedaría es simplemente este programa podemos generalizarlo. ¿Vale? Entonces, y lo que voy a hacer es otra vez copiarlo. ¿Vale? Me vengo aquí, lo pego y aquí lo que vamos a hacer es antes, o sea, lo que podemos hacer es en lugar de preguntar es simplemente decir que esto si la 2 es 3 me lo va a hacer 3 veces y la 2 es 4 me lo va a hacer 4 veces y aquí lo interesante, el problema que tenemos es el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Pues ya alguien lo ha dicho antes en el chat. La idea es que aquí lo que podemos poner directamente es 360 que es el giro total, una vuelta completa dividida entre el número de lados. Y hacemos esto, ya nuestro programa no va a dibujar solo triángulos y cuadrados, sino que va a dibujar cualquier tipo de polígono. A ver, este es uno nuevo, sería el P08. No sé si más o menos está quedando claro. Vale. Estoy mirando las dudas por si hubiera, parece que exactamente 360 partido de lados, sí, lo había escrito, eso es. Entonces, ¿cuántos lados quieres? Pues quiero 5 y a ver dónde me ha salido la ventana que no la veo, aquí y me ha dibujado un pentágono regular. Vale. Si le pongo más lados me irá dibujando más. ¿Qué se podría hacer? Este programa se podría modificar también para cambiar esta variable y meterle mayor o menor tamaño a nuestra figura. ¿Cómo? Pues metiéndole otro input y demás. pero eso ya digamos que yo lo dejo como ejercicio si lo queréis hacer o si queréis dibujarlo. ¿Vale? O se podría ya jugar con los bucles y por ejemplo pues imaginar, se podría hacer algo pero esto ya es solo por jugar. ¿Vale? Se podría hacer algo así como esto, meterlo en otro bucle a ver si este me hace caso for pues ¿qué voy a decir? Pues yo que sé 0 360 y aquí le ponemos que lo haga de 15 en 15. ¿Vale? Esto es una manera de escribir el range. El range le puedes decir me cuentas de 0 a 360 pero de 15 en 15 no de 1 en 1 en 1 como hasta ahora y fuera de este for le dices mi tortuga lucera led 15 ¿Vale? Y el 15 y este es un programa sencillito. Vamos a ver qué hace. Este lo vamos a llamar P09. Este no, simplemente es por jugar un rato. A ver ¿cuántos lados quieres? Pues quiero 3 si esto me hace caso. Quiero 3. Mirad lo que hace. Como al finalizar gira 15 grados me va haciendo una repetición de triángulos ligeramente girados. Una rueda rara. Lo digo porque con esto ya puedes jugar con bucles anidados ya puedes trastear para hacer dibujos patrones lo que te apetezca. ¿Qué es lo interesante y por qué he elegido una cosa tan sencilla como clase de introducción a la programación? Porque con esto ya hemos visto todos los conceptos básicos para María ahora te contesto. Termino lo que estoy diciendo y ahora contesto por qué range tiene dos dimensiones. No entiendo muy bien por qué me preguntas que tiene dos dimensiones y no sé cuál es la tercera que buscas no sé pero ahora lo vemos. ¿Vale? ¿Vale?